Muy buenas a todos, soy Antonio Sánchez Migallón en un nuevo Dragon Ball Super Collection para Hobby Consolas y hoy lo que voy a mostrar es lo que tenéis aquí en mis espaldas, los troquelados Dragon Ball que la empresa Boomer lanzó al mercado nacional allá por los años 90. Así que nada, sin más dilación, dentro vídeo. Empezamos con los 40 cromos troquelados Dragon Ball de Boomer. Aquí tenemos el primero de ellos, Bardock, ahí pone en la parte inferior, pero en realidad es Son Goku. Con lo cual empezamos ya con una contradicción en la colección y un gran error. Ahí tenéis la descripción y todo, padre de Son Goku, es un Saiyan, etc. Con lo cual Boomer aquí empezó con mal pie la colección, pero pese a ello, la verdad que es bastante mítica. Fijaos la particularidad de estos cromos, y es que tenían unas pestañas en la parte inferior a través de las cuales se podían quedar de pie y utilizar los cromos a modo de figuras, ¿no? Bastante curioso. No recuerdo yo una colección de esta índole, con cromos troquelados que se pudieran así quedar de pie en aquella época, aunque seguro que las hubo, pero muy curioso la verdad. Bueno, como veis, cada uno de estos 40 cromos albergaba imágenes extraídas directamente de la serie de animación. Sobre todo, utilizaron imágenes de películas como el ataque del dragón, aquí veis a Green Sayaman 2, Videl, y también a imágenes extraídas de la saga de Buu, sobre todo, también hay alguna de Cell por ahí. Y bueno, aquí las estáis viendo, ¿no? Belletto, lo que estaba comentando de la saga de Buu. Y la verdad que es una colección, pese a esos errores que también veremos posteriormente, algunos de ellos garrafales, ya os digo, para iniciar la colección tenemos a Bardock, y para terminar la colección tenemos otro error que seguramente os deje boquiabiertos. Pero bueno, aquí tenemos el ecuador de la colección con Goten, ahí está, el número 17, Belletto, como veis, muchos Belletto, muchos Goten, si es que, ya os digo, la colección estaba ambientada sobre todo en la saga de Buu. Bueno, aquí tenemos a Raditz, a Chi-Chi. A destacar también lo que habéis visto en el primer cromo, y es que en la parte trasera se hacía gala de una descripción bastante interesante de cada uno de los troquelados. En algunas ocasiones con mayor o menor acierto. En cualquier caso, una colección muy interesante. Estos cromos se podían conseguir si ibas al kiosco en los años 90, comprabas una serie de chicles, y si reunías una serie de puntos determinados, pues te daban los troquelados. Fijaos este muy interesante doble de Goku y Vegeta, ¿no? El 26 y 27. Bueno, aquí tenemos otro error. Pone Son Goku, y en realidad es Son Goan en Super Saiyan 2, ¿no? Quizás vieron el atuondo, ¿no? Típico de Son Goku y le pusieron ese nombre, pero en realidad estaba ambientado en el Son Goan de los guerreros de plata, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis más imágenes de la saga de Buu. Y bueno, ya os digo, ibais al kiosco, comprabais algunos chicles de Boomer, esa archiconocida marca, ¿no? Que arrasó en la época, y podíais conseguir uno de esos troquelados. Recuerdo también que venían los 40 en una bolsita de plástico, y a partir de ahí ya el kiosquero distribuía los cromos para cada uno de los puntos, ¿no? De los chavales. Así que nada, muy interesante, una colección muy nostálgica de mediados de los 90. Bueno, aquí tenemos ya el último que os decía, el Broly que tenemos aquí, el número 40, y es que si le damos la vuelta lo que tenemos es que se trata del hermano de Son Goku. Aquí en esta colección Broly era el hermano de Son Goku, un gran error, ¿vale? Que aún está todavía en las retinas de muchos fans de la serie, y bueno, vamos a continuar viendo errores y características de esta edición. Otra de las curiosidades es que, por ejemplo, si le damos la vuelta al troquelado número 32, que es Super Buu, nos encontramos con que es un viandroide creado por el Dr. Gero. Y es que se confundieron con la descripción del troquelado número 16, donde vemos que la descripción es exactamente igual, pero en este caso con el personaje de Cell. Aparte de este tipo de errores, que ya hemos visto que algunos son bastante garrafales, también hay que destacar que esta colección goza tanto de gran calidad en el ámbito de las imágenes como en el ámbito de las descripciones. Fijaos en estos ataques típicos de Tensia, ¿no? El Taioken, por ejemplo, o Enradis, ¿no? Que se menciona a su hermano Goku como Kakarot, con los nombres originales japoneses, ¿no? Aquí si le damos la vuelta a Piccolo Juro, nos encontramos también con técnicas como el Masenko, el Makankosa, Poh. O sea que realmente se respetaban en cierta medida las descripciones, incluso aprendías, ¿no?, japonés, porque de hecho esos ataques venían en japonés y luego ya te los traducían en español entre paréntesis. Con lo cual, bastante interesante para los chavalillos de la época. Fijaos también ahí los Ghost Kamikaze, por ejemplo, los Galactic Donuts de The Gotenks. Aquí tenemos el Masenko, por ejemplo, y el Kamehameha también de The Gohan. Y por aquí tenemos a Tapión y también una referencia a su planeta Konatsu, con lo cual también esas referencias a las películas estaban bastante cuidadas. Así que nada, espero que os haya gustado este Super Collection y nos vemos.